La limpieza del mercado municipal no solo es adentro, también es en las afueras. Y eso es lo que se puede notar ahora, que el camión de la mula, pues, está haciendo lo propio, gestionado por el gobernador del mercado municipal, que nos había dicho que se iban a estar limpiando las afueras del mercado municipal para mantener la limpieza no solo adentro, sino también afuera. El área de las carreras, donde termina acá, en esta parte del mercado municipal, está siendo acondicionada. Usted puede ver que no hay basura, se está recogiendo todo. Y el camión, la mula, está facilitando la limpieza de estas áreas del mercado municipal en sus alrededores. Como usted puede notar, el gobernador está dirigiendo esta limpieza junto de los policías municipales, de los empleados que tienen las carretillas y que traen la basura desde adentro del mercado municipal para mantener la limpieza y así mantener esta área limpia y hermosada. Juan, es un hecho de que se están limpiando también las afueras del mercado municipal. Llegado aquí a trabajar. Con Dios, delante, el apoyo de la alcaldesa, es a trabajar que hemos venido. Veo que también el camión ha estado fijo aquí, en las afueras, el camión. Sí, sí, se mantienen estos alrededores para no dar a vato que haga basura. Inmediatamente se tira una basureta, la recogen los carretilleros y la depositamos al camión. ¿Cuántas carretillas por día se está sacando de basura del mercado municipal? Es incontable porque se produce demasiado. Ahora, tenemos una brigada acá de 10 hombres con todo el pie sacando basura, la 24-7. La gobernatura del mercado municipal, entonces, promete mantener la limpieza 1A en el mercado municipal en conjunto con los mismos mercaderos. Sí, claro, porque si el ayuntamiento no está dando, la alcaldesa Karina Ariti, el apoyo, las facilidades, entonces no podemos quedarnos sentados. Entonces, como usted puede notar, tenemos camión mula que estamos limpiando, lavando las áreas de mercado y el camión con patador recogiendo la basura. ¿Cuántas veces a la semana estará por acá el camión mula o todo aquel que quiera traer un camión de agua para mantener el área del mercado limpio? Vamos a estar lavando dos veces a la semana, si Dios lo permite, el mercado. ¿Dos veces? Sí, tenemos un camión fijo recogiendo los desechos, pero vamos a tener dos veces a la semana el lavado del mercado. ¿Hasta llegar a la construcción del nuevo mercado? Hasta que se nos construya un nuevo mercado, porque nosotros tenemos que mantener la limpieza, porque donde no hay limpieza, no hay salud. Entonces, si nosotros queremos llevarle un producto sano al pueblo, entonces tenemos que mantener la higiene en este mercado. Así es, bueno, gracias Juan. Gracias a ustedes y que Dios me les bendiga. Así es, y es un hecho, ¿verdad?, que se nos había dicho, de que iban a iniciar con la limpieza del mercado municipal hacia las afueras, en sus periferias, y como usted puede notar, ya se está llevando a cabo, el camión Mula está ayudando, pero también camiones de empresarios de agua que quieran enviarlo para mantener estas áreas limpias, pues pueden venir al mercado municipal para que se mantenga esta área limpia e higienizada, para que el que venga a comprar se vaya conforme, se vaya tranquilo y se lleve una buena imagen del mercado municipal. en lo que llega la construcción de otro mercado municipal que ya está prometido en los terrenos de la zona franca. Sigan Yastv, no le cambien.